Ministerio del Interior En el sector de Jaramijo, la unidad de antinarcóticos de la subzona Manaví ejecutó la operación Victoria, en la cual permitió la detención de dos presuntos que se dedicaban al expendio de droga, además se aprendió dos kilos de droga y también dos vehículos. Realizando las operaciones básicas de inteligencia y contándolo con la autoridad respectiva, se ingresó y se realizó un allanamiento a un domicilio, en el cual se pudo detener a los dos sujetos y la droga. El CAN nos dio el positivo en la parte posterior del inmueble, tratándose de un en flagrancia, precisamente se encontró otro bloque de sustancia sujeta a fiscalización. Una vez que se realizó también la prueba, se correspondió a derivados para clorioticocaína. Se presume, hay una ligera presunción de que aparentemente iban a sacar esta situación de la droga por vía marítima hacia Centroamérica. Cabe recalcar que la cantidad encontrada de 18 paquetes de sustancia blanquecina que no dio positivo para clorioticocaína. En el interior del inmueble se encontraron indicios claros de haber sido, de cierta forma, presuntamente fabricados en el interior del inmueble, de donde salió el vehículo rodeo de color verde, como lo fijó Criminalística. Y también las bolsas de la sustancia blanquecina que fueron levantadas con Criminalística se encontraban al interior del inmueble. Estamos retirando del mercado 22.150 dosis de derivados de clorioticocaína que de cierta forma benefician a nuestra sociedad ecuatoriana y a nuestra juventud que este flagelo hace tanto daño para los jóvenes y ciudadanos acá en Manaví. No sólo estamos haciendo controles para retener a personas, igual aprender el asunto de las drogas, sino que estamos en la parte de la capacitación para que nuestros ciudadanos, en especial los de Jaramijón, no sean utilizados por las organizaciones delictivas tanto a nivel nacional como internacional.